¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics! Me llamo Ana Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar el gel a aceite para pieles atópicas de Mercadona. Y es que cada vez más a menudo muchísimas personas sufren de piel atópica y realmente es complicado encontrar productos que realmente tengan una buena composición y que realmente sean asequibles para todos. Así que vamos a descubrir aquí en este vídeo si realmente este gel vale la pena, si realmente tiene una buena composición y qué tal es relación calidad-precio. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, lo primero de todo sería hablar un poco de qué es la piel atópica y así en grandes rasgos de forma muy rápida las personas que tienen la piel atópica sufren de sequedad en la piel y esto les provoca rojeces, irritación y especialmente, y lo más común, picor. Y esto hace que para estas personas sea muy complicado encontrar productos cosméticos que no causen este picor, irritación en su piel, etc. Así que hay muchas líneas de cosméticos que están buscando justamente utilizar ingredientes que prevengan, que ayudan a hidratar muy en profundidad para que no ocurran estos efectos asociados a pieles atópicas. Y Mercadona no podía quedarse atrás y ha sacado este gel para pieles atópicas para todas estas personas. Así que sin enrollarme más voy a empezar desde el principio analizando su listado de ingredientes y vamos a descubrir si vale o no la pena. Su primer ingrediente es el aceite de soja y esto me ha sorprendido muchísimo porque como ya sabéis, la gran mayoría de cosméticos tienen como primer ingrediente agua y este no, es decir, como primer ingrediente un aceite para ayudarnos a hidratar en profundidad nuestra piel. Además, este aceite, este aceite natural de soja está autorizado en cosmética ecológica y bio. En el segundo de esos ingredientes encontramos un sulfato, pero no nos alarmemos porque este surfactante es muy especial. Y es que a diferencia de los demás, este sulfato se produce a partir del aceite de palma, por lo tanto, el contenido que tiene en aceite, su contenido oleoso es muchísimo mayor. Por lo tanto, ayudará a esta hidratación en profundidad que necesitan las pieles atópicas. En el número 3 tenemos un surfactante o un tensoactivo que es mucho menos irritativo que el laurel, ya que es el laurel. Este nos va a ayudar también, es un agente de limpieza, un surfactante, para ayudarnos a limpiar nuestra piel, pero evitando así una mayor irritación o una posible irritación, tal como haría, por ejemplo, el laurel. En el número 4 tenemos un alcohol graso. Y ya sabéis que los alcoholes grasos son alcoholes buenos. Os dejo por aquí el vídeo en el que hablo de la diferencia de los tipos de alcoholes que podemos encontrar en cosmética y cómo identificarlos. Además, este alcohol que encontramos justamente en este gel de Mercadona proviene de grasas y aceites naturales y está utilizado en cosmética eco y bio. Y una cosa más, este alcohol graso, al tener este origen de grasas y aceites naturales, ayuda también a esta hidratación que necesitan estas pieles atópicas. En el número 5 tenemos aceite de ricino, otro hidratante más para ayudar a esta hidratación en profundidad de estas pieles atópicas, para que no sufran ningún tipo de irritación, para que no tengan picores, etc. Continuamos con el número 6, que sería la glicerina. Como ya sabéis, la glicerina es un humectante, un hidratante en profundidad, otro más a añadir a la lista de este gel. En el número 7 tenemos un glicol que se obtiene a partir de las semillas de sésamo de forma natural. Y además, como todos los ingredientes que estamos viendo, nos va a ayudar a hidratar también nuestra piel. En el número 8 nos encontramos el laurel 2. Ya hemos hablado al principio cómo teníamos al principio esos ingredientes el laurel 4, que también es otro tensoactivo, surfactante, que son menos irritativos que los laurel. En el número 9 encontramos perfume. Realmente no podemos saber el origen de este perfume, pero si bien es cierto es que la mayoría de productos que el perfume es de origen natural, suele venir indicado en el etiquetado y en este caso no hemos encontrado nada que indique que el perfume sea de origen natural. Por lo tanto, tenemos que suponer que el perfume es de origen sintético. En el número 10 y en el número 11 tenemos vitaminas o derivados de vitaminas. En el número 10 tenemos el pantenol, que cuando se absorbe por nuestra piel se acaba transformando en ácido pantoténico o vitamina B5. Y en el número 11 tenemos el derivado de la vitamina E. En el número 12 encontramos el agua y el último ingrediente es el ácido cítrico para equilibrar el pH. Bien, y entonces en conclusión, ¿qué podemos decir de este producto, de este cosmético? ¿Realmente es apto para pieles atópicas? ¿Podría funcionar bien? ¿Vale la pena? ¿Qué tal es la relación calidad-precio? Bien, pues habiendo analizado su listado de ingredientes, podemos decir que tiene un buen listado de ingredientes. Si bien es cierto que encontramos estos dos laurets, es cierto que al final es un gel que tiene que llevar algún tipo de tensoactivo o surfactante para ayudar a la limpieza de nuestra piel. Pero es verdad que la fórmula está llena de productos que hidratan en profundidad de aceites naturales y muchos de sus ingredientes vienen, han sido producidos a partir de aceites, de grasas naturales, etc. Por lo tanto, el único ingrediente del que podría decir algo sería el perfume, porque realmente sí que parece que es un perfumante sintético, al no venir indicado en el etiquetado lo contrario, y es el único componente que podría causar algo de irritación, aunque si bien es cierto está en el final del listado de ingredientes, por lo tanto está en una pequeña proporción con respecto al total de la fórmula. Así que en conclusión, ¿pasaría o no pasaría el análisis de Tiny Cosmetics? Bien, pues bajo mi punto de vista personal, bajo el punto de vista de Tiny Cosmetics, tengo que decir que sí que pasaría el análisis. Realmente me parece una muy buena opción para las personas que tienen pieles atópicas, puede ayudar a hidratar en profundidad. Además es un gel que cuesta 3,25€ en Mercadona, realmente es un precio muy asequible para todas estas personas que sufren de estas pieles atópicas, que tienen que desembolsar mucho dinero en muchos productos específicos. Esta puede ser una buena alternativa económica, con una composición buena, para intentar encontrar el gel que tenga buena relación calidad-precio y que realmente sea efectivo. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso, me encantaría que me dejéis como siempre en los comentarios si ya conocéis este gel, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara cualquier otro de esta gama de geles de Mercadona, ya sabéis que hay de aceite de argán, de urea, exfoliantes, etc. Dejádmelo todo en los comentarios y como ya sabéis también podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí con vuestras dudas más personales sobre algún producto en concreto que os gustaría que analizara, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!